Ya que ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Tienes corta edad pero yo he sido inteligente Haciendo movimientos con la gente en este ambiente Genero billete, verde pa' moverme Y miraba a gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto de Gucci y Versace En antros distinguidos En una mesa privada tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes unos fuertes y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante a pesar de muchas caídas Y así suena su compa Luis R. Conríquez viejo Y puro Cartel Music Porque todos comenzamos de cero viejo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero No olvido de donde vengo No olvido de donde vengo y así es como me mantengo Muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no tenía un peso En una toca vieja o tal vez una del año También he visto pasar con la música retumbando Y es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quitan Porque ando el tirante Dios pone y te quita En mi chigandón de radico Me apodan el y ya que andamos al tiro Hay que seguir festejando con un buen whisky Y estoy con música en vivo La vida te da mil golpes Unos fuertes otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Me podrán mirar tranquilo Se pueden equivocar Y una vez me les presento Me apodan el talibán Yo soy gente de Marruecos Por si querían preguntar Soy otro blanco de Troya Que defiende Michoacán Para nada presumido No me gusta charolear Y en Colombia con mi equipo Me podrán ver patrullar Traigo al mano un 308 Muy precioso al detonar